de más de un 80% de la población dominicana no está de acuerdo con el aborto y por qué tanta insistencia en querer aprobar el aborto en nuestra República Dominicana que ama la vida, no queremos aborto ni en el Código Penal ni en ninguna ley porque República Dominicana es prohibida quiero que todos repitamos esto, República Dominicana es prohibida una vez más, República Dominicana es prohibida muchas gracias y bendiciones para todos un aplauso a la lucha que se junta muchísimas gracias a nuestro querido vicario, episcopal, Mario Puzán y también agradecer esa palabra tan importante para todos nosotros les reto no sé ni garantizar el derecho y el respeto a la vida y la protección a la vida humana desde la concepción hasta la muerte como lo expresa el artículo 37 de nuestra Constitución